¡Au! Algunos consejos para prevenir la insolación. Usar ropa suelta de materiales livianos y colores claros. Usar protector solar de factor 30 o más. Tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día. Usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol, Dolores. Probar por estos consejos. Gustamos con el rock and roll a full, pesado casi, ¿eh? Diríamos. Bueno, sí que tenemos resto, ¿eh? Tenemos resto para aguantarlo. Bueno, estamos hablando de cuáles son las enfermedades más frecuentes en las distintas etapas de la vida. Hablaremos ya de los gerontes. Que no me gusta hablar de los gerontes. Me parece una palabra casi tipo dinosaurio. Hablaremos de las personas mayores con una especialista en el tema. Pero ahora es el turno de los adolescentes. Fuimos a consultar al doctor Enrique Berner, que es especialista en adolescentes del Hospital Argerich. Y él nos habla de cuáles son estas consultas más frecuentes. Cuáles son las matologías que en general suceden y se repiten en esta época de la vida. En este momento de la vida acontecen un sinfín de circunstancias que son importantes tener en cuenta y estar atento. Por eso es muy importante que la gente sepa de que no hay que esperar que aparezcan situaciones de enfermedad para llevar a controlar a un adolescente que parece que es sano. Sin embargo, es hoy la antesala de muchas de las circunstancias que pueden aparecer en la edad adulta o en la edad adulta temprano. Hablamos como embarazo, hablamos como infarto, hablamos como problemas metabólicos como la diabetes, hablamos como sobrepeso, obesidad, infartos tempranos. Es importante saber que hoy en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y desde hace ya muchísimos años, la mayoría de los hospitales del sistema de salud del gobierno de la ciudad cuentan con espacios diferenciados para atender a este grupo etario, adolescentes. En el sistema privado las consultas son diferentes. Sin embargo, todos los adolescentes se encuentran bajo las mismas rigurosidades de este momento de la vida. Esto es el alcohol, esto es la droga, esto es el suicidio. Cada vez estamos más preocupados por el avance del suicidio en la adolescencia. Los servicios de adolescencia hoy cuentan con la posibilidad de proveer preservativos, anticonceptivos orales, la pastilla del día después o la anticoncepción de emergencia, dar orientación en opciones frente a un embarazo y asesorar para que el adolescente sepa por qué camino transitar, evitando de esta manera que incurra en un acto de querer interrumpir un embarazo en cualquier lado y termine muerta o termine con una infección, en el mejor de los casos. Todas las enfermedades las conocen. Conocen que si no tienen relaciones sexuales protegidas, también pueden quedar embarazadas. Sin embargo, el alcohol y la droga muchas veces hace que no tengan la capacidad para pensar responsablemente en el momento de tener una actividad sexual. Es importante alertar a los padres en que la adolescencia no es un tiempo de la vida de transición donde no acontecen cosas y que no es el momento de consultar cuando tienen dudas si se alcoholiza o tiene relaciones tempranas. En verdad hay que educar a los chicos y a las chicas a que ingresen o que continúen el control de salud. Igual que los papás llevan a los chicos con mucha rigurosidad y con mucha obsesividad en los primeros años de la vida para controlar la vacuna, el peso, la talla, si come bien en este tiempo de la vida. Y antes, ya a los 8, 9, 10 años, hay que volver a ingresarlos en el sistema de salud para que puedan hacer su seguimiento y sus controles. Y entonces el adolescente y el adolescente va a saber que tiene un referente, un sistema amigable, que no es expulsivo, que no lo va a limitar porque venga solo, que no hace falta ir acompañado de un sistema de salud. Los adolescentes pueden concurrir solo porque la ley así lo marca, pueden ir a demandar por su salud independientemente de la edad que tengan. Y esto es lo que los padres tenemos obligación de enseñar a nuestros hijos para que entonces después no estemos sorprendidos porque vamos a saber que ellos se van a poder cuidar con responsabilidad y a la hora de tener que incursionar en las circunstancias que hacen a la adolescencia, como es estar muy cerca de la droga, del alcohol o de una relación sexual no protegida, puedan abstenerse o plantear el no porque aprendieron a hacerlo anticipadamente. Bueno, llegó el turno de las personas mayores, de cuáles son estas patologías que en general asustan porque vienen de muchos años acarriéndolas y se piensa que no se tiene un tratamiento, que en realidad hay que dejarse estar y esperar que las cosas se resuelvan. Bueno, gracias a Dios existen especialistas que trabajan mucho en este momento de la vida que puede ser muy complejo pero que también puede ser absolutamente saludable. Está aquí con nosotros la doctora Andrea Casi, que es gerontogeriatra. Lo dije, Andrea, lo dije, lo dije, lo dije. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, buen día. Bueno. ¿Tenemos un ranking de enfermedades en esta época de la vida? Sí, tenemos un ranking. En realidad hay que separarlas, yo diría, en dos grandes grupos. A partir de ahí hay un ranking. En primer lugar llegan con muchísimas patologías ya en progresión y en evolución de las que traen de la mediana edad. Es decir, nosotros tenemos muchísimos pacientes afectados de diabetes y en su progresión de hipertensión arterial o de las consecuencias de todas estas enfermedades tal cual decía el doctor Guido. Claro. En realidad o bien llegan con algún órgano blanco afectado, es decir, llegan con el infarto, llegan con el antecedente reciente del ACV, con la dislipemia poco tratada y bueno, en realidad... ¿Qué es la dislipemia? Es el colesterol alto. Ok. Sí. Entonces, bueno, llegan con todas las complicaciones después de muchísimos años de haberla padecido. Pero por el otro lado es una edad en la que hay diferentes enfermedades muy prevalentes que están o subtratadas, o subdiagnosticadas o subconsultadas. Así que me parece muy interesante comentarla. A ver. En realidad tenemos que en la gente mayor, digamos, la enfermedad subdiagnosticada por excelencia es la depresión o la distimia. Ellos creen o mayoritariamente se cree que la persona mayor, no sé, es natural que venga triste, confunde muchísimo con la situación de duelo. Hay que saber que la situación de duelo es, digamos, una situación propia en cualquier momento de la vida, que no es una enfermedad, que no se medica, se acompaña. Pero que sí, bueno, puede padecerse, según el terreno predispuesto o no, esté enfermo, distímico, depresivo o no. Exacto. Otra de las cosas muy frecuentes a la edad esta es algunos trastornos de tipo cognitivo, de memoria, saber que, bueno, hay ciertas difunciones propias del envejecimiento de todo lo que es el sistema intelectual y nervioso en la tercera edad, pero que es importante que siempre consulten, porque los médicos quienes nos dedicamos a esto tenemos elementos para ver hasta qué punto es habitual, normal o deja de serlo. Claro, y si es o no tratable y que puede ayudar a este paciente a tener una mejor calidad de vida. En realidad, en todas estas cuestiones hay que saber que algunas patologías, si bien llegamos a tiempo en la posibilidad del diagnóstico, no todo es tratable, curable en términos, tenemos una angina, damos un antibiótico y lo curamos, pero sí contamos con elementos como para detener la progresión de la misma o como para poder acompañar a complicaciones que se pueden presentar. Hay dos o tres cosas muy interesantes que me parecen comentar. En primer lugar, es la incontinencia urinaria. Es una patología frecuente. Hay que saber que la continencia urinaria es un hábito que se adquiere en la niñez y que tiene que acompañar de toda la vida y que perder esa condición en realidad es por alguna disfunción o patología de todos los sistemas que forman parte de eso. Generalmente, las personas mayores, las mujeres sobre todo, creen que es habitual perder un poquito de orina, que es propio cuando llegan a determinada edad. Y bueno, si bien no hay, digamos, hay una amplia gama de tratamientos posibles, sepan que siempre tienen que consultar porque es de un gran impacto en la vida social y en todas las actividades diarias. Esto que mencionás me parece tan interesante porque hemos hablado respecto de la incontinencia en otro programa y han venido especialistas en el tema y nos han dicho que efectivamente las personas pueden resolver esta problemática de una manera inclusive hasta sencilla. Y no asumir la posibilidad y siempre decimos la del pañal, que me queda cómodo porque no puedo lavar sábanas, no puedo lavar frazadas porque no tengo tiempo, porque trabajo, porque mi mamá me lleva mucho tiempo. En fin, una cuestión social, un marco de familiar. Además, son situaciones que al paciente lo aísla, digamos, lo separa de toda una vida social. Hay mucha vergüenza en venir y plantearlo, pero que tienen que saber que en el espacio justo, con el especialista justo o mismo con el clínico, tienen que consultarlo porque hay solución. Hay otras o tres, cuatro cosas que me resultan también interesantes, que es que en realidad la enfermedad tiroida también es otra enfermedad subdiagnosticada y no pensada en la tercera edad. Es importantísima, se puede dar en situaciones primarias o secundarias. A muchas, a una de ellas de las medicaciones cardiológicas muy usadas, sepan que puede suceder que muchos pacientes utilicen una droga que se llama miodarona y en líneas generales los geriatras tenemos muchos problemas con la tiroides en la tercera edad por el uso prolongado de esta medicación, que puede estar muy bien dada, pero que, bueno, un médico tiene que pensar en las complicaciones de la droga. Doctora, usted se quiere pelear con el doctor Berman, tiene el campo acá libre. O sea, hoy hemos planteado las peleas, se pelean unos con otros porque está bueno. Me parece importante que se sepa porque, bueno, la tiroides conlleva algunas otras cosas de tipo funcionales, anímicas y demás en la gente mayor y que nosotros tenemos que ver. Claro. Son las consecuencias de no ser consciente de que estas cosas pueden traer trastornos a futuro. Este es un tema muy importante en geriatría. Los pacientes están polimedicados y muy enfermos. Entonces, nosotros además de pensar en las enfermedades primarias, pensamos en todas las consecuencias secundarias de muchas de las cuestiones de polifarmacia. Entonces, es bastante complejo lo nuestro. Doctora, esto de polimedicados haría una referencia, me parece que es tan importante. Esta sensación de que se tiene, de que se toman 20 pastillas por día para una cosa, para la otra. Y al fin y al cabo, terminan siendo esclavos farmacológicos. Exactamente. En realidad, con todo esto, lamentablemente es una realidad. Partamos de que una de las características del paciente geriátrico es que está con múltiples enfermedades a la vez. La realidad es que muchas de las veces necesita las medicaciones que tiene, pero también es cierto que el paciente geriátrico es un paciente con tendencia a automedicarse, a escuchar al vecino, a escuchar a lo que le hizo mejor a la vecina de al lado o a la prima. Y también es cierto que hay una tendencia, y esto me parece importante recalcarlo. En realidad es un poco la función y sepan que hay un especialista de ello, porque sucede con la persona mayor. Que duele la rodilla, va al traumatólogo. Duele algo cardiológico, va al cardiólogo. Y en realidad tiene a su geriatra que una de las, digamos, funciones nuestras es tratar de coordinar infinidades de cosas que le pasan, porque nos ha pasado en la práctica que han venido pacientes polimedicados con diferentes, digamos, marcas comerciales de la misma medicación, porque un especialista no sabe que está tomando lo mismo o parecido para el otro. Entonces, digamos, a ese nivel, sí, que está tomando dos medicaciones del mismo. O puede suceder que realmente una la tenga indicada, pero le pareció que la de la vecina es mejor y la toma y es lo mismo y o resulta más barato la de al lado, entonces puede pasar. Bueno, a ver, doctor, a propósito de esto, que es muy interesante el tema de la polifarmacia, la polimedicación, muchas veces nos ocurre, y también a nosotros en consultorio, el tema de las medicaciones de arrastre. O sea, de repente, digamos, te encontrás con que el paciente viene con muchos remedios, que hace años que lo toma, con cierta comodidad de tomarlo. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, si ustedes hacen un replanteo de la medicación y realmente reestructurarla en ese momento, y si es tan fácil o no tan fácil hacerlo con los pacientes. La reestructuración y la mirada con la medicación desde nuestra especialidad es permanente, pero debo reconocer que no siempre es fácil remover alguna medicación. Y también es válido que a veces, si bien, digamos, hay un gran grupo de medicaciones que para nosotros no es de uso eficiente o ya se dejó de usar, pero también sucede que existe el efecto panacea en donde el paciente muchas de las veces para ciertas cuestiones está agarrado de ciertas medicaciones que si bien consideramos que puede no ser efectiva para lo que lo toma, ni tampoco darle, digamos, algunas cosas a veces las dejamos. Doctora, hablando puntualmente de las medicaciones, me imagino, no sé si esto se produce, en general, cuando nos vamos poniendo más grandes, nos vamos poniendo más testarudos. Sí, es cierto. Y cuesta más cambiar los hábitos, porque adquirirnos nos cuesta, y después deshacernos de esos hábitos nos cuesta aún más. Muchísimo. Cuesta muchísimo. En realidad, en nuestra consulta de Ariadia hay muchísimo, yo diría que casi la mitad del tiempo, de educación, de hablarles, de no tratar, digamos, esto no es convencer por convencer, digamos, pero lo que me parece que pasa con la especialidad y el paciente es que, bueno, la nuestra no está muy divulgado, ellos no se sienten con espacio, no se sienten contenidos. Claro, claro. Y bueno, y en realidad pasa que también no vienen y consultan respecto a otras cuestiones por vergüenza o porque algún médico le dijo, desestimó lo que le pasa, cuando en realidad para nosotros es importante. Por ejemplo, a raíz de esto, hay un tema, otro gran tema para nosotros. Lo hablamos después de la pausa, ese gran tema, porque nos interesa, estamos todos escuchando atentamente y ya me hacen así. Hacemos una pequeña pausa rapidito, aprovechen para llamarnos y consultar todo aquello que quieran. Recordamos los teléfonos, Roberto. 4-5-3-5-0-7-0-5, 4-5-3-5-0-7-0-6 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, ya estamos de vuelta. De acuerdo al artículo 28 de la ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. ¿Sabías qué? Debe recordarse que es imprescindible mantener la higiene de las manos, es decir, lavarse las manos cada vez que se vuelve de la calle. En general, es imprescindible recordar que la peor enfermedad es la ignorancia. ¡Gracias!